Independiente Rivadavia de Mendoza será el rival y no deja de ser, obviamente que si lo comparás con Cruzeiro, termina siendo la prioridad la Copa Sudamericana, pero no deja de ser importante porque Boca tiene que mejorar la imagen en el torneo, realmente está lejos en lo que tiene que ver con la competición, a cuatro puntos de clasificar a la Copa Libertadores, pero Boca también tiene la responsabilidad de ganar este torneo. Bueno, algunos puntos importantes, más allá de lo que es, por supuesto, la importancia que tiene la visita a Mendoza, Esto que, bueno, de alguna manera nos enteramos ayer por tu boca de la situación de Aron Anselmino, que ocupa Cupo, como un jugador que fue vendido y llega a préstamo, son siete los jugadores que tiene Boca para sumar, de los cuales puede utilizar cinco, contanos bien cómo es esa situación. Sí. Aron Anselmino hay que tratarlo a partir de ahora como un refuerzo, porque es un jugador del Chelsea que viene a préstamo, entonces son siete refuerzos que Boca contrata, para ponerlo justamente de esa manera, en ese marco, para este sartamen. A ver, ¿se acuerdan? Y esto me interesa aclararlo porque en las redes sociales se habla mucho también. Bien, vos tenés en el partido contra Independiente del Valle y Cruzeiro, o sea, 16 avos y octavos, vos tenías la posibilidad de anotar cinco. No es que porque se olvidó la dirigencia de anotar esos cuatro, ahora tenías cinco, o sea, nueve. No, no. Es cinco entre los dos sartámenes. Perfecto. Exactamente. Si pasás son tres más, ¿no? Si pasás a Cruzeiro son tres más, exactamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, Boca, de cara a estos siete refuerzos, con Anselmino, puede anotar cinco. Y ahí es donde Martínez tiene, la verdad, un trabajo difícil. Primero, uno entiende que por la cercanía uno puede llegar a ser que queda fuera Miramón. Hasta ahora no se entrena con el grupo, yo creo que hoy se resuelve todo el tema del papel, de los papeles y todo, para que él se pueda entrenar. Y el otro, la verdad, será difícil el trabajo de Martínez en sí, porque Milton Jiménez no lo podés dejar afuera, porque si vos jugás con doble nueve y con un Cavani, con lo justo, ahora ya les voy a contar lo que pasa con el delantero, necesitás a Milton Jiménez. Pensando en los centrales, después les voy a contar qué pasa con Marcos Rojo, necesitan tanto a Anselmino como a Medel. O sea que ahí ya son tres. Bueno, veremos de cara justamente a los otros partidos, a los otros jugadores, Brian Aguirre, Martegani, bueno, unas caras que se fueron sumando. Toto Belmonte, Toto Belmonte, así viene en decírmelo. Esas caras que se fueron sumando justamente y ver esos volantes, a ver cuál será anotado. Brian Aguirre es una de las inversiones que Boca, y sobre todo esta dirigencia, fue la máxima inversión que hizo. Dejarlo afuera, a mí me cuesta creer eso. Pero, después, Toto Belmonte, tal vez... Es raro verlo afuera. Cualquiera. Es difícil. Digamos, da la sensación, por lo que vos decís, pensando así y haciendo un juego, porque obviamente la información real de lo que piensa el entrenador no la tenemos, da la sensación que Miramón por la cercanía, lo que vos decías un poco antes, y Martegani, donde tal vez tenga algunas opciones más el entrenador, podrían ser los que quedan afuera, pero es raro que queden afuera ellos dos también, por supuesto. Tal cual. Si lo pensás a Martegani como un volante por izquierda, y te digo que sí, que sería normal que quede afuera. Si lo pensás como un doble cinco, no tanto. Digo, ¿por qué volante por izquierda no? Porque ya recuperó a Zenón, entonces el titular va a ser él. Ahora, con un doble cinco no tiene tantas opciones en sí. Y ahí es donde pelea con Toto Belmonte. Bueno, es una decisión difícil, como vos decías, no es para nada fácil lo que tiene Diego Martínez, de cara justamente a decidir a ver quién se queda afuera de la lista, y nosotros estamos poniendo a uno que sería uno de los elegidos, Miramón, pero hasta ahora eso tampoco está confirmado, porque hay que ver, todavía no lo vieron en campo, pero hay que ver cómo está, teniendo en cuenta que viene de sumar pocos minutos, pero que tiene 21 años, tranquilamente se puede adecuar rápidamente a lo que se rinde. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a la situación de Cavani y de Rojo, que vos hacías referencia antes. ¿Cómo está la situación del uruguayo? Bueno, del uruguayo. Ayer se entrenó diferenciado, se entrenó en campo con un kinesiólogo, pero diferenciado. Él tiene una dolencia en el cuádriceps, y si bien lo que te da la pauta, viste que cuando son molestias musculares y lesiones musculares, o hasta desgarro, los primeros trabajos son siempre en línea recta. Bueno, lo que veíamos ayer de los trabajos justamente de Dyson Cavani es que hace un trabajo diferenciado, pero normal, por lo tanto, no estamos hablando de una lesión muscular importante, pero sí que sigue cargado la zona del cuádrice. En Boca lo van a evaluar día a día, pero confían que pueda llegar a estar el próximo jueves, justamente bajo las órdenes de Martínez para jugar frente a Cruzeiro. Distinto es lo de Rojo. Marcos Rojo ayer se ausentó por una situación personal y familiar, por eso no estuvo en la práctica, no estuvo en el entrenamiento. Vamos a ver si hoy está, o también esa situación personal lo demanda un día más. Y ahí sí hay una molestia muscular. El propio Martínez lo llamaba así, nunca habló de lesión muscular. Sí, de molestia muscular, que es esa sobrecarga que nosotros dijimos en su momento en el partido frente a Banfield. Bueno, hay que ver justamente cómo arrastra eso. ¿Por qué? Porque si hablamos de un desgarro de Marcos Rojo, siempre le lleva como mínimo un mes. Entonces, si aparece en alguno de los partidos frente a Cruzeiro, es porque no hubo un desgarro, no hubo una lesión muscular, como es habitual las que tuvo Marcos Rojo. Si regresa antes, si nosotros, o por lo menos acá te dicen, bueno, lo evaluamos en el día a día para ver si llega justamente a ese partido, es porque estamos hablando de una fuerte sobrecarga, pero no con una lesión. Los estudios lo que arrojan justamente es eso, esa molestia muscular que sostuvo Martínez, no una lesión en sí. Bueno, será cuestión de pasar los días y ver exactamente de cara al jueves que viene a ver cómo está el jugador para saber el grado de esta molestia que tuvo. Bueno, Emi, se viene el partido de Mendoza, el jueves en la bombonera, pensando en el partido del jueves, el sábado equipo titular o guardalo, más allá de estas dos situaciones particulares, ¿no? Mirá, Boca se juega mucho también en el torneo. Sí es verdad que si un jugador presenta una mínima molestia o sobrecarga ante la mínima duda, descalza. Eso seguro para estar de cara justamente a Cruzeiro. Ahora, no imagino un equipo alternativo. Sí, algunos cambios puntuales, por esto que te digo, pero no mucho más que eso. Habrá que ver también, de cara a los defensores centrales, sobre todo, Lema ya está a la par, como nosotros habíamos dicho ayer a la mañana, estaba tal cual lo planificado, se sumó en el entrenamiento de la tarde. También está Figal, Dilolo y Mendía son los juveniles. ¿Y por qué todavía no incluyo a Anselmino? Bueno, primero porque no tiene ritmo futbolístico en sí. Sí está a la par, ya trabaja con el grupo, ya hace un tiempo, pero todavía ritmo futbolístico empieza a recuperar ahora. Y segundo, porque tienen que terminar justamente todo este tema de papeles, anotarlos y todo. Si llegan a anotarlos nuevamente en lo que es el torneo que estamos hablando, que la idea es que sí, bueno, ahí podrá ser parte de la delegación, si no deberá esperar un poco más. Uno entiende que están haciendo todo lo posible y que la idea es que llegue, porque justamente es el viernes también, de cara a la Copa Sudamericana, que tienen que presentar la lista. Bueno, fantástico, Emi, abrazo.